¡Abrelo! 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 ¡No! ¡Hijo de su madre! Uy, tenía ahí el cuarto del... ¡No me dio, no me dio! ¡Vámonos ahí, vámonos ahí! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La pescueció a la vez! ¡No! 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 ¡Déjame, déjame, mate! ¡No se siente! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Te maliste, vengan! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Que chistoso eso! ¡No manche, ya tenías un pie afuera! ¡La rara de niños! ¡Jajajajaja! ¡Me dio que voltear a ver un para atrás! ¡Y tomas! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, voy a grabar eso, Dani! ¡Gracias!